En el Día del Periodista, trabajadores de prensa despedidos del Grupo Clarín realizaron un acto frente a las puertas del diario para denunciar que la empresa impide la libre actividad gremial para ocultar así su política de precarización laboral. Hoy era recordar nuestro día, celebrarlo, pero también dedicarlo a la memoria y aquí en la puerta de Clarín para volver a decirle al grupo monopólico más grande que ya vamos a volver, que ya vamos a volver, que los trabajadores queremos que tengan los trabajadores de comisión interna, delegados que haya posibilidad de hacer reclamos, que sean libres, que puedan volver a expresarse que el recuerdo de Ana, que hoy se descubrió la placa de Ana aquí en esta esquina que el recuerdo de Ana sirva para muchos de los jóvenes que están adentro para decirles que la negra Ana, una enorme periodista y una enorme delegada la última secretaria general de la comisión interna, despedida en el 2000 también fue joven como ellos y también peleó porque reivindicáramos nuestro estatuto nuestro convenio y sobre todo la posibilidad de que los periodistas así como defienden su libertad hacia afuera porque queremos la libertad de expresión en todos los medios, también defienden su libertad de expresión adentro. El temor de cualquier trabajador, un temor razonable a ser represaliado a ser expulsado de su fuente laboral, está atenuándose crecientemente porque tenemos una situación en el país y una política del gobierno en materia laboral, de libertad sindical plena, de libertad de prensa absoluta que poco a poco va creando las condiciones para que los trabajadores vuelvan a organizarse aún en estas empresas salvajes como el diario Clarín que están empecinadas en que la Argentina no avance e imponer todo tipo de hostigamiento al gobierno nacional y a sus propios trabajadores. Y hemos logrado juntarnos acá para reivindicar el derecho que tenemos todos los trabajadores a tener comisiones internas, a no estar precarizados en los trabajos, a tener el derecho a poder elegir a nuestros representantes y poder discutir nuestras condiciones de trabajo de igual a igual en cualquier empresa que sea y en cualquier rubro del trabajo que sea, periodista o de que se trate. En el caso de los periodistas a veces es más central porque tiene que ver con la libertad de expresión, con la posibilidad de decir y para nosotros es fundamental garantizar eso. Nosotros venimos aquí a acompañar, a dar testimonio, a reclamar que los compañeros del diario Clarín puedan acceder a la libertad sindical, organizarse, elegir sus legados, dar la pelea adentro para recuperar sus derechos laborales, su convenio colectivo, la dignidad y la posibilidad de trabajar libremente. Indudablemente tiene que ver con el gran poder que tiene este multimedia, que además es realmente emblemático de una historia nefasta de nuestro país, que está vinculada a la apropiación de nietos desaparecidos, a lo que fue el escándalo, a esa corrupción tremenda que se trató de papel prensa. Pensemos un poquito que en Argentina el 12 o el 13% de las empresas recién están organizadas. Necesitamos organización sindical de las empresas porque en la mayoría de ellas no hay. Esta es una empresa de más de mil trabajadores en donde, bueno, desde el año 2000 no hay comisión interna, la última fue expulsada con más de 117 trabajadores. Y bueno, ha llegado el momento de decir basta esta situación y de poner manos a la obra y elegir la comisión interna.